Hola amigos y amigas, muy buenas noches, bienvenidos a su programa preferido, buenas noches Dios mío, aquí están nuestros queridos anfitriones, dos bellas damas y una cosa espantosa, horrible, terrible Este hombre, loco, que disparaste ahí, bueno, está haciendo, chavo, pero déjame Estoy muy complacido porque tengo a Eva aquí, a Eva y a Mariana Mariana y Eva Eva y Mariana Que siempre nos encontramos en el tocador más tarde Si, no saben los chingos No saben lo que traemos Le voy a comentar a la gente que nos está viendo, como es más saber el diablo por hijo que por diablo Cuando apareció Serra Muerto, yo le dije a todos los reporteros del canal y a todo el mundo Yo le digo, mire, calma, que la verdad va a aparecer No se pongan, hay que sacarlo todo, porque sacarlo No hay que decirlo todo, ya va, porque ellos ahorita van a culpar al imperio, a la burguesía, a la transnacional Y el que medio se atraviese, se lo llevan por medio Y preso, acusado, expulsado del país, lo que sea, porque así han actuado Ustedes se acuerdan del caso Anderson, que Patricia Poleo, Meseranes y el otro amigo, que no me acuerdo nunca el nombre Preso Estuvo Meseranes Y después resulta que todo aquello estaba soportado En un testigo Que era psiquiatra, karateka Veía a los marcianos Era un tipo que tenía triple, cuatruple personalidad ¿En qué quedó el caso Anderson? Ahí están los hermanos que van a presos Pero alguien supo qué fue lo que ocurrió Los organismos policiales del Estado venezolano le explicaron a alguien la verdad sobre ese caso Hasta María Angélica Correa, periodista, hizo un libro y todo y no hubo manera, o sea, no se sabe Es que se sabe, pero no hay una versión oficial sobre eso Y eso es todavía más peligroso, porque tú no sabes en manos de quién estás Como pueblo, como nacional de un país Es que no hay una voz oficial que te diga, está pasando esto y esta es la situación Y sabe lo más peligroso de esto, que cuando ellos dicen que es un solo gobierno ¿Qué es un solo gobierno? Que la Fiscalía, el Tribunal Supremo La Procuraduría, los órganos del Estado La Asamblea Todos funcionan bajo una misma instrucción Y una misma dirección Entonces, ¿qué le pasa a la verdad y a la justicia? Es maltratada por la política Porque la política impone un criterio Y al final, veamos el caso de Otaiza Otaiza Revela Todo lo que es la investigación Que es víctima de la AMPA De la AMPA, de unos muchachitos Que además los maltratan, le hacen de todo Pero, ¿cuál fue el discurso de Otaiza? Es de la revolución que había sido agredido Por la CIA, el imperialismo, la KGB, qué sé yo Y resulta que es la misma violencia que ataca a los venezolanos Y ese es el fondo Y en este mismo caso del diputado Cerro Esos elementos asociados a la AMPA Asociados a la venganza personal Y a cosas que están en el caso Y que ya se sabe, están en el caso Ellos no los quieren divulgar Es increíble Que una cosa, además, tan obvia Porque ya hay unas detenciones De gente de su entorno cercano Personas que conocía Por algo llegaron a su casa El jefe de su escorta Por ese allanamiento que se hizo en la misión de vivienda Que está ubicada en la urbanización La Paz O sea, son cosas hechas notorias Además, divulgadas en una nota de prensa De ellos mismos Y entonces, ahora, ¿cómo es que se asocia? O ¿cómo podemos explicar los motivos Que ellos aludieron inicialmente? ¿No les parece a ustedes extraño también El hecho de que esa fotografía Se filtra de qué forma Por qué llega ahí Quién la toma Por qué se cuela por las redes sociales ¿Cuál es el interés de que esa fotografía Esté en las redes sociales? Hay algo raro ahí Proteger, proteger la memoria De ese muchacho asesinado Por favor Ellos mismos Porque ellos tienen en custodia Ese cuerpo en el 6CPC No en la calle Exactamente En el 6CPC Porque fíjate que la foto que se filtró Lamentablemente para esa familia En su dolor Y para la dignidad de una persona Que fue asesinada Por supuesto Estaba en el 6CPC Allí en Donde se hace el estudio de anatomía patológica No en su casa Ni siquiera fue en su casa Entonces, oye Fotos como esas Los venezolanos han visto toda la vida En crónicas policiales Sí En las páginas de sucesos Ahora Yo no creo que es que ellos mismos No, no Eso se ve Como todo el país Este país está partido En oposición y gobierno Y seguramente en el 6CPC Gente vinculada A otras ideas distintas A las de ellos Filtró eso Claro Porque la foto La foto describe Yo jamás la publicaría Pero Un buen observador Sobre todo con mentalidad policiaca Puede Sacar conclusiones Sobre los maltratos Que se dieron Le habían hecho o no Puede ser un elemento para eso Ahora Ahora Esa foto se filtra Porque la verdad Siempre se filtra La verdad siempre aparece Por más que tú la quieras ocultar Siempre hay alguien que la cuenta Y después que se riega Y que pasa por todas las redes sociales Entonces Sancionan a la página web De Infobae Que es de Argentina Inclusive Pero ya la foto Está circulando Y estoy de acuerdo contigo Yo siendo medio No la publicaría tampoco Claro Me parece muy delicado Me imagino que ustedes tampoco Es algo muy amarillista Tú que trabajaste también Dirigiendo un medio Kiko Te acabas de decir Que no la publicaría Te reporte la dignidad Le voy a contar un cuento A mí me pasó Yo dirige Así es la noticia Además yo hice ese proyecto Y la idea De alguno de los colaboradores Del Nacional de esa época Es que en la primera página De esa noticia Pusiéramos ese tipo de foto Era amarillista Era amarillista Para ese momento Porque había gente Que sostenía Que la comunicación popular Es así Y yo digo No chico Tú no eres así Yo nunca voy a poner una foto de esa Es más Mi salida De esa noticia Fue por una foto de esa Creían que yo publique Una cosa decido Yo no voy a publicar Tú sabes que Yo no sé si vale la pena Analizar también Lo que le pasó al Nacional Con aquella foto De los cuerpos En la morgue Colapsada Pero esa foto Si la hubiera publicado Ahí voy Es así Porque esa sí Porque era otra realidad Y porque no era un tema De atentar contra El caso individual Era dejar al descubierto Que esas eran las condiciones En las que los familiares De esos difuntos Tenían que ir a reconocer Esos cadáveres Y que además No había ni siquiera Funcionamiento pleno De las cabas Porque incluso Para preservar la evidencia De una investigación criminalística Desde el punto de vista De la anatomía patológica Tú necesitas preservar Debidamente El cuerpo de esa persona fallecida Eso no se estaba cumpliendo Aquello era un charco De malva terrible ¿Todo eso contamina la investigación? Contaminado Además de lo indigno Que es para un familiar Ir a reconocer el cuerpo De su ser querido Allí en esas condiciones Eso no atentaba Desde mi punto de vista Como periodista Que me considero Una persona seria Y creo que todos Los que estamos aquí Por supuesto también Eso no atentaba Contra la realidad individual Era una realidad colectiva Que afectaba A muchas personas Lo que estaba pasando allí Son distintos casos Son cosas distintas Son muy distintas Pero yo el debate Que si quisiera Algún día Aparecerá Bueno estos colectivos Vamos a discutir Estos colectivos Y luego Todo lo que hay Todo el mundo ha hablado Que Serra Le pagaba a los colectivos Era vínculo Con los colectivos Bueno y si uno le mete Una radiografía A los colectivos Esos colectivos Fueron hechos Muy a la cubana Para defender La revolución Gente armada El perimitro Pretoriano Para defender Mira Flores Los barrios Ese Defender espacio Una cosa Muy muy cubana Pero Rosan Con la delincuencia Rosan Ahora el gobierno No si son delincuentes Si Pero eso lo veníamos diciendo Nosotros hace mucho tiempo Pero es que ellos mismos Los han alimentado De su manera Y luego Tu te acuerdas Cuando Ledesma Llegó la alcaldía mayor Que fueron a buscar Mil motos Que habían comprado Y solo aparecieron Un grupo ¿Dónde estaban las demás? Autobuses Todas una cantidad De armamentos Estructuras Que fueron distribuidos En estos grupos Así es ¿Y quién los distribuyó? ¿Quién se los dio? Eran policías Fueron policías De la metropolitana Que cuando se dividió La PM Y se hizo esta reestructuración Policial Que se ha hecho En todo el país Quedaron cesantes Otros Están vinculados A policaracas Entonces Esta investigación No es solamente Del tema político También es del tema policial Del tema administrativo Dentro de las policías ¿Quiénes eran estas personas? ¿Cuál es su pasado? ¿Por qué tenían armas? ¿Desde cuándo el gobierno Sabe que esa gente Era delincuente Y asesino? Que ahora sí Lo dicen públicamente Y antes no lo dijeron Porque les convenía Para combatir las guarimbas Entonces es delicado Aquí hay mucha tela que cortar Y el gobierno Yo no sé en qué momento Seguramente no lo van a hacer Van a asumir su responsabilidad Y hablarle claro Al país Porque si se les Embochicharon los colectivos Y no los pueden manejar Estamos frente a un problema Serio Porque además Con el tema del desarme Los involucraron En la seguridad Los involucraron a ellos En labores de seguridad Mañana te tomaron ¿Quién está? Si eso es como el zorro No es el tema del desarme El zorro cuidando Ahora están bravos Porque los mandan a desarmar Disculpa Kiko Hay cualquier teoría de desarme Que tú quieras exponer Claro Porque ni el mismo pueblo chavista Se come ese cuento Así es Y estoy segura Que por ahí viene la decisión Que tuvo que tomar Rodríguez Torres Porque ni los chavistas Se creen ese cuento del desarme Cuando hay estas estructuras armadas Que a ellos mismos Les cobran peaje Que a ellos mismos Los someten Que a ellos mismos Los obligan a pagarles Para brindarles seguridad Por Dios Si la seguridad Tiene que estar en manos De los cuerpos de seguridad Y no de cuerpos pretorianos Están contaminados Pero ese es el debate Que habría que hacer Porque en Venezuela En las manifestaciones Que hay en el UCB Hay gente que tiene Bombas lagrimosas Y las tira Que si en derecho Que si aquí Si las bombas lagrimosas Están bajo custodia del Estado Como es que estos grupos Están armados Tenían Casi todos son policías De seguridad De algún organismo Es que tú sales a la calle Y ves las mismas Motos azules Que eran de la policía Metropolitana Con gente Que no está uniformada Incluso con un niñito En el medio Y la mujer atrás O sea Tú los ves Usándolos A nivel personal Particular Y están en la calle Entonces ¿De dónde sacaron Esas motos? ¿Por qué? Si pertenecieron A la policía Metropolitana Están en la calle Con gente de civil Entonces Hay una corrupción Muy grande Hay un desbalance Muy grande En todo lo que es Los principios La gente No hay autoridad O sea ¿Qué se hace? ¿Quién es quién Que está en la calle? Esa cosa horrible Que denuncia El hermano de Oderman ¿Cómo es que este señor Apareció en un video Denunciando que habían matado A uno de los suyos? Que además Violaron todos los perímetros Del caso Porque lavaron todo Recogieron la evidencia Se llevaron todo Pero además El señor Aparece después Treinta y pico De tiros después Muertos Treinta y pico De tiros Y luego El guancho Que se lo llevaron vivo Apareció muerto Los jefes de estos colectivos Han todos perdido la vida En balacera Y bueno ¿Cómo es que el estado Venezolano En vez de llevar a los tribunales Aplica esta justicia Por sí misma? Pero más pública Le pegaron los tiros Delante de la gente Supuestamente Es más Supuestamente también Hay un video Yo no lo he visto No sé si ustedes lo han visto Donde públicamente Le dan los tiros A Oderman Hay una cosa aquí Que es que ¿Hasta cuándo Nosotros vamos a seguir Los venezolanos Hablando de muerte Todos los días Yo diría Yo me iría más allá ¿Qué país puede tener Salud mental Si la muerte Está en todas las conversaciones Todos los días Por hechos tan dantescos Pero es que ¿Hasta cuándo Nosotros los venezolanos Vamos a seguir Hablando de esto Y no reaccionando? Pero es que Hasta lo dijo el Papa Venezuela Despierta y reacciona Y estamos todavía como Ay como dormidos Como aceptándolo todo Pareciera que Estos cosas aparte ¿Tú no crees? Tú sabes que yo nunca Porque nosotros Hablamos aquí Nunca he creído Eso que el venezolano Se la cala Jamás he creído eso Aquí ha habido de todo Aquí hubo 11 de abril Paro Abstención Manifestación Aquí ha pasado de todo Aquí lo que nunca Se ha querido reconocer Es el problema De la mayoría Que está metido En todo esto ¿Quién ha tenido La mayoría Y quién la tiene ahora? Yo siempre he creído Que ellos han tenido La mayoría Porque no es igual Una normalización Que un barrio En cuanto a gente En una normalización Pues en mil y cien Pero en el barrio Vienen cien mil Y el gobierno Siempre actuó Para que se fuera A su público Y tanto misión Vivienda Misión no sé qué cosa Plata para acá Millones de maneras De hacer política Y atender esos sectores Para que votaran por ellos Ahora No es Maduro Igual a Chávez A Maduro Se le acabó la plata No tiene el mismo carisma El barril del petróleo Va para abajo Todos los juicios Que nos metemos Los perdemos La canasta La canasta La canasta La justicia subió 24 mil Quebraron La economía La mayoría De las empresas De Venezuela Están quebradas El Estado Todo lo que estatizó Lo ha llevado Al desastre Es una situación Tuvieron que recular Con lo de Ermo Tuvieron que recular Sí No hay un solo país En el mundo Donde en bonanza económica El gobierno pierda Nosotros no hemos querido De eso Que Chávez tuvo Bonanza económica Caldera tuvo el barril A 8 Y Chávez llegó A tenerlo a 120 Entonces ¿Cómo es que ganaba? Claro con ese realero Hasta yo Hasta yo gobierno Y esto es lo que está Perdiendo el país Todo lo que está perdiendo El país Por cada barril de petróleo Son como 600 mil dólares Y lo que vamos a perder Es teniendo que cancelar Por cada barril de petróleo Y por cada dólar que baja 600 mil dólares A mí mis amigos Que viven en zonas populares Me dicen que ellos van A los mercados Y hacen unas tremendas colas Y todo el mundo es Diciendo peste Sobre el gobierno Cada vez que tienen Que hacer una cola Impresionante Y tienen que Eso ahora Y tienen que estar Pero ahora ¿Verdos? Que hoy pusieron El Capta Huella En Farmatodo Y en otras Supuestamente Porque se apareció En las redes Yo fui a Farmatodo Y no había De haber sido en algunos Y empezarán por allí Yo vi una cola Muy larga En el Farmatodo Que está en la florida Yo Vamos a A ponerle Seriedad al asunto Para traerle a la gente Lo que está pasando de verdad Pero Todo eso es caldo de cultivo Aquí todas las colas Todo lo que pasa Van Llenando el vaso Hasta que llega un momento Que Ahora Son estos tiempos distintos Hay gente que se acostumbra Porque yo Cada vez se acostumbra A vivir mal Eso es mentira Ningún pueblo Aquí está Margarita Cuba tienen cincuenta y pico de años Acostumbrados a eso Porque en Cuba hay una dictadura Donde tú vas Y alza la voz Y te vas a Toma tu Chucut Aquí no Aquí no hay dictadura A pesar de todo Aquí estamos diciendo las cosas Y el venezolano Eso es una historia Estamos diciendo por internet De libertadores Mientras en todo el continente de la dictadura Aquí había democracia Nosotros tenemos eso en la cabeza No es igual Lo estamos diciendo por internet Porque a usted le prohibieron decirlo No A nivel nacional Ellos compraron los medios Y como nosotros defendemos la empresa privada Entonces ha comprado los medios Ahora ellos dicen No que le da la gana ahí ¿Verdad? Y entonces imponen Pero aquí estamos nosotros Y luego la gente Fíjate En el Universal El Universal ha perdido el 75% de su audiencia Porque la gente no se cala Que le cambies la verdad Y es poco a la gente que te dé la gana En la cadena Capriles Que era el único medio Que pese a internet y todo Se mantenía creciendo Va para abajo ¿Y qué le pasa a la producción? La producción no lo ven ni los dueños Ni los dueños ven eso Porque la gente reacciona Entonces es mentira Que el venezolano es conforme Aquí lo que pasa Es que la grande mayoría Votaban por el gobierno No duele o no ¿Por qué? Porque los atendían Porque les dieron protagonismo Y lo hicieron sujeto De su discurso Ah Pero eso se les acabó La manguagua Porque ya no tienen Primero ni son los mismos Yo no creo que la camarilla Que dirige el gobierno Tenga sensibilidad Dolor hacia los pobres Esos sueños están podridos de plata Bueno Vámonos para el corte Vámonos para el corte ¡Vámonos! Señores Buenas noches Gracias 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 Gracias